Voy desandando caminos lejos de ti lejos de mí por la huella del olvido regresa la zamba nombrándote por la huella del olvido regresa la zamba nombrándote un pañuelito en el aire solo de ti triste de mí dibuja al viento un arresto ademán del alma alumbrándome canción que crece en la tarde sedienta de eternidad viajera leve del tiempo que llega romando mi soledad viajera leve del tiempo que llega romando mi soledad voy por la niebla del llanto solo de ti lejos de mí atardecido en la zamba que trae tu recuerdo abrigándome atardecido en la zamba que trae tu recuerdo abrigándome un pañuelito en el aire cielo de ti dentro de mí cadencias trae tu nombre maduro de sueños pensándote cadencias cadencias trae tu nombre maduro de sueños pensándote canción que crece en la tarde sedienta de eternidad viajera leve del tiempo que viene aromando mi soledad viajera leve del tiempo que viene aromando mi soledad ahí cariño vende era viajera Gracias por ver el video.